Hoy les traje, como ustedes lo adelantaron, hoy vamos a hablar de los animales y la importancia de su compañía. Dialogué con Gisela Alcaraz, quien es médica veterinaria de nuestra ciudad, y le pregunté cuál es la importancia, o sea, si realmente los animales nos ayudan en nuestro momento de soledad, nos alían el estrés, nos dan un poquito de esa alegría que por ahí nosotros decimos, pero algo muy interesante, chicos, está demostrado por estudios esto, que es real. Vamos a escuchar ahora lo que decía la profesional. Está demostrado científicamente que las mascotas alivian el sentimiento de soledad y de depresión, principalmente en esta época, ¿no? Ayudan a disminuir el estrés, nos ayudan a mejorar un poco el estado físico, porque nos incentivan siempre a que los saquemos a pasear, a hacer un poco de actividad física, al aire libre. Y con respecto a los niños y las mascotas, también en esta época de pandemia, que los niños se han tenido que encontrar un poco más en casa, sin tantos amiguitos, sin poder salir a jugar, la relación y el vínculo de tener una mascota, me parece fantástica porque en ellos genera el sentido de responsabilidad, de sentirse útil. Uno tiene que fomentar en los hijos el respeto por los animales, el sentido del cuidado, de la higiene, todo eso es muy positivo. Si durante la pandemia hubo aumento en el número de adopciones, no tengo una respuesta con cifras, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros en la clínica tuvimos muchísimas consultas sobre el tema de bienestar de sus animales. Es como que nosotros decíamos, la gente pudo prestarle mucha más atención de lo que le presta siempre por estar trabajando fuera de sus hogares, lo vimos muy reflejado, nosotros no cerramos nunca la veterinaria y notamos eso, la gente estaba muy preocupada, tuvimos muchas consultas sobre desparasitaciones, vacunaciones, ciertos tipos de patología, la gente estuvo muy muy presente con respecto a la salud de sus mascotas. Con respecto a tu última pregunta, si cuando hablamos de los beneficios que nos traen los animales, hablamos solamente de perros y gatos, supongo que no, que cada dueño, esto es una opinión personal por supuesto, cada dueño genera un vínculo con su mascota y puede ser cualquier mascota, siempre va a depender del espacio físico que tengamos en casa, si tenemos un gran patio o es un patio pequeño o si vivimos en un departamento, en un primer piso, obviamente uno siempre tiene que ser consciente cuando adopta una mascota del espacio que va a tener para ese animal, a veces si es un departamento, por ahí tiene que ser un perro de talla pequeña o un gato, si tenemos un gran patio, ahí podemos darnos el lujo quizás de tener un animal de mayor porte o tipo granjas, podés tener caballos, podés tener otro tipo de animales que también cumplen una función de animales de trabajo, pero quisiera enfatizar principalmente en la tenencia responsable de las posibilidades que tenemos acá en la ciudad con respecto a castraciones, a desparasitaciones, a vacunaciones, que la gente tome mucha conciencia de esto, ya que los animales son una gran compañía para nosotros y que nosotros respondamos al menos con el tema de tenerlos en buen estado sanitario, tanto para la salud de ellos como para nosotros y bueno, en estas épocas de tanto calor también quería destacar el tema del agua fresca, de cambiarle todos los días el agua, no olvidarnos de por ahí esos callejeros que también andan por todos lados, de sacar aunque sea un balde por día, después cambiar el agua por el tema del dengue, pero ayudar también a otros animales es un buen gesto de un buen dueño.